Este es el corcho magnético, vemos que se mueve fácilmente, la cantidad de magnetita que tiene está en torno a un 20-25%. Cuando le ponemos el imán lo podemos mover, se confirma que tiene la magnetita. Por sí solo no es un material magnético, es magnético cuando le aproximas un imán. Esta patente surge por la necesidad de hacer uniones adhesivas que sean graduadas y leyendo un poco también acerca del corcho se me ocurrió la idea de que podíamos intentar a ver si conseguíamos que el corcho fuera magnético con un proceso que actualmente se usa para obtener magnetita. Se le hace un tratamiento superficial, que es un tratamiento de plasma, que activa la superficie de los materiales y crea grupos funcionales que le permite captar esa magnetita. Hemos probado con polímeros, con algunas partículas de polímeros, con cerámicos como el carburo de silicio o el carburo de boro y se consigue que sea magnético. Puedes tener aplicaciones eléctricas o aplicaciones magnéticas y una de las fundamentales creo yo que sería la aplicación en sensores. En sensores y también para absorber metales pesados en el agua, o sea, eliminar contaminantes del agua. Ahora mismo se está pidiendo la patente europea y americana con idea de que sea poder pasarlo a la empresa o alguna empresa que lo gestione. Participamos nosotros, participa la Universidad de Oporto y participa la Universidad Pontificia Comillas, en concreto el ICA-I. Institut Cartogràfic Cátedrica Cáceres Cáceres E Cáceres Gracias.